Hola, yo soy Ariel Coro y esta es Tu Tecnología. Y aquí estamos en el piso del Auto Show de New York del 2012, donde los fabricantes este año están enseñando modelos mucho más económicos que nunca gracias a nuevas tecnologías y materiales. Un ejemplo es el Subaru Impreza del 2012 con modelos de 4 o 5 puertas, tracción en las 4 ruedas y una economía de 36 millas por galón, lo que lo convierte en el auto de esta categoría más eficiente. Gracias a un rediseño y nuevos materiales, el interior es 20% más grande, pero es exactamente el mismo tamaño en su exterior. Nissan está mostrando el agresivo Leaf Nismo RC, un auto conceptual de carreras que utiliza el mismo motor que el Nissan Leaf, con un cuerpo súper liviano de fibra de carbono, una velocidad máxima de 93 millas por hora y que alcanza de 0 a 100 kilómetros por hora en 6.85 segundos. El nuevo Soul de Kia se presentó con un nuevo diseño que ha aumentado simultáneamente el poder y la economía, llegando a las 35 millas por galón con un motor de 1.6 y 2 litros disponible en este verano. Fiat, por su parte, presentó el nuevo Cabrio 500, un automóvil pequeño que emula las líneas de diseño italianas que también tiene un motor de 1.4 litros y un techo inteligente que puedes abrir mientras estás en marcha hasta 60 millas por hora. Chevy anunció el nuevo Maliwood de 2012 con un nuevo diseño exterior y una plataforma mundial. aerodinámico y con una nueva cabina doble, viene con el nuevo sistema de información y entretenimiento MyLink. Desde el piso del Auto Show de New York del 2011, se despide usted, Ariel Coro. Muchas gracias. ¡Gracias!